Y hay que dejarle claridad a la ciudad, porque a muchos los han engañado diciéndole que no hay ningún proyecto en el orden nacional presentado por el Distrito de Santa Marta. Quiero que hoy sepan que no es necesario que el Distrito de Santa Marta presente ningún proyecto al Ministerio de Vivienda allá. Porque lo que hemos encontrado hoy es una decisión tardía que debió llegar hace muchísimos años al Consejo, que el Distrito de Santa Marta se metiera la mano al drill e hiciera las obras pertinentes para que los samarios pudiéramos tener el agua. Y se acabe la chercha entre los congresistas, los ministros y los presidentes que han venido a decirle mentira a los samarios desde los ocho años de santo, desde los cuatro años de duque. Y así empezó Petro también, con un discurso ambiguo, diciéndole que no tenía los recursos para el agua de Santa Marta. Y hoy tengo que ponderar la gestión financiera después del saneamiento fiscal de poder desde el Distrito de Santa Marta decirle a los samarios que tiene 1.7 billones de pesos programados a 30 años para entregarle el agua a los samarios. Eso es lo que hay que aplaudir porque lo hemos pedido todos los días, que hemos estado en escenarios como estos. Y hoy lo tenemos. Y salen integrantes de la Comisión Segunda a decir que hay una ilegalidad porque no se van a meter, no les permití que se metieran el proyecto debajo del hombro para pasearse por toda la ciudad de Santa Marta. A decir que le iban a negar los samarios el agua, como le negaron el PAE a los niños. El plan de alimentación escolar que no lo van a poder tener los primeros días que entren a clase. O como negaron el presupuesto de gasto inversión del año entrante y no permitieron que la calidad educativa tuviera 68 mil millones de pesos más en el presupuesto de la próxima vigencia. Eso es lo que quieren hacer esos concejales, defendidos por uno que pertenece a la Comisión Tercera, que no ha podido todavía comprender lo que significa ser concejal. Gracias. Gracias.